Polonia desafía a la federación al declarar su presidente Andrzej Duda que está dispuesto a albergar armas nucleares de la OTAN en su territorio. Por supuesto se conoce la respuesta contundente del Kremlin respecto a estos planes de la alianza. Siguen las tensiones entre la potencia del norte y la federación todo por cuenta del apoyo efectuado en las últimas horas por parte de los Estados Unidos en la aprobación de los fondos para Kiev con el fin de obtener los apoyos necesarios para frenar los avances del ejército ruso en Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea esencialmente compiten para ver quién puede suministrar más armas a Ucrania, lo que intensifica aún más el conflicto con Rusia y amenaza con una nueva guerra mundial, dijo el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Siharto. El Kremlin ha asegurado este lunes que la aprobación en Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar de casi 61.000 millones de dólares para Ucrania no cambiará la situación en el frente. Borrell pide a países de UE hacer todo lo que puedan por aumentar defensa aérea ucraniana. Rusia informó que Ucrania se estaba preparando para un contraataque. En las últimas horas Rusia ha asegurado que sus fuerzas han avanzado hacia la ciudad de Chasiv YAR en el este de Ucrania. Las fuerzas armadas de Rusia han expulsado a las tropas ucranianas de la población de Novomihailovka en la República Popular de Donetsk, según lo confirmó el Ministerio Ruso de Defensa. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado este lunes algunas imágenes de los recientes ataques de precisión realizados por la aviación del Grupo Sur de las tropas rusas contra varios puntos de resistencia de la 81ª Brigada Aeromóvil de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia asegura haber repelido un ataque en el Mar Negro. Corea del Norte presuntamente lanza un misil balístico, Guardia Costera de Japón. Estas son las noticias más importantes del momento. En las últimas horas, otro de los protagonistas de la jornada es Polonia que ha dicho que está listo para desplegar las armas nucleares de la OTAN, y esto lo está confirmando su primer ministerio Andrzej Duda. En los medios ha expresado la disposición de su país de poder alberar estos equipos estratégicos del bloque militar con el fin de fortalecer el flanco oriental europeo en medio de la guerra Rusia-Ucrania. Según el presidente polaco que habló con un medio local llamado FAT, según Duda, si los aliados de la OTAN deciden desplegar armas nucleares como parte de un intercambio nuclear, como parte de un intercambio militar en parte de su territorio y con el objetivo de fortalecer la seguridad del flanco oriental dice Duda que en su gobierno están preparados para enfrentar el reto. Según el presidente de este país, Polonia tiene obligaciones y derechos respecto a la seguridad de su zona y está de acuerdo en que se debe de implementar un política común y coherente con los lineamientos de Occidente y al ser preguntado sobre la posibilidad de que Estados Unidos sea retirado de la OTAN si vuelve el expresidente Donald Trump a la Casa Blanca. Andrzej Duda presidente de Polonia lo descarta por completo y advierte que cree que Donald Trump no descuidará los asuntos internos de los Estados Unidos y en las últimas horas también sale la respuesta de Rusia respecto a estas declaraciones del presidente polaco. Desde el Kremlin aseguran que los militares rusos garantizarán la seguridad del país sólo en el caso de que Polonia acoja en su territorio armas nucleares de sus aliados de la OTAN, decía el portavoz del presidente Putin Dmitry. Pesco, advirtiendo que la federación adoptará todas las medidas necesarias y analizarán los pasos a seguir en el caso de que se lleve a cabo la planificación y el traslado de estos equipos estratégicos en las fronteras rusas, han sido parte de las declaraciones hechas por el portavoz del Kremlin en su rueda de prensa diaria. Siguen las tensiones entre la potencia del norte y la federación todo por cuenta del apoyo efectuado en las últimas horas por parte de los Estados Unidos en la aprobación de los fondos para Kiev con el fin de obtener los apoyos necesarios para frenar los avances del ejército ruso en Ucrania, el canciller de la cartera de exteriores Sergei Lavrov. Hablo recientemente y ha dicho que Occidente está al borde de entrar en un choque directo entre potencias nucleares y relación a los principales riesgos que según Rusia tiene el apoyo de los países de la alianza a Kiev y el desplome del sistema de control de armamentos y de la no proliferación nuclear. Voy a citar algunas de las declaraciones del funcionario ruso. Los países occidentales se tambalean peligrosamente al borde de un choque militar directo entre potencias nucleares, algo que traería consecuencias desastrosas, advirtió este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en un mensaje dirigido a los participantes de la conferencia de Moscú de no proliferación. Según Lavrov, el mundo experimenta una crisis del sistema de control de los armamentos, del desarme y de la no proliferación nuclear, la cual refleja una profunda degradación sin precedentes de la seguridad internacional. De otro lado de la información preste mucha atención. Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea esencialmente compiten para ver quién puede suministrar más armas a Ucrania. Lo que intensifica aún más el conflicto con Rusia y amenaza con una nueva guerra mundial, dijo el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Sijarto, a su llegada a Luxemburgo para una reunión conjunta de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE. Destacó que tras la decisión del Congreso de Estados Unidos el fin de semana pasado de aprobar un nuevo proyecto de ley sobre ayuda a Ucrania, los políticos europeos pro-guerra quieren ponerse al día. Hoy en la agenda están nuevos envíos de armas y miles de millones de euros. Escribió Sijarto en su Facebook, en Bruselas se intensifican los preparativos para una guerra mundial, advirtió el ministro. Dijo que Estados Unidos, la OTAN y la UE ahora compiten por el derecho a coordinar la ayuda militar a Ucrania, en lugar de centrarse en fortalecer la paz y encontrar soluciones diplomáticas. Hay que detener los preparativos para una nueva guerra mundial, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores húngaro. Los ministros de la UE planean discutir el conflicto en Ucrania en su reunión en Luxemburgo, en particular el suministro de equipos de defensa aérea, incluidos los sistemas Patriot estadounidenses, a Kiev. También considerarán utilizar activos rusos congelados para ayudar a Kiev. El Kremlin ha asegurado este lunes que la aprobación en Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar de casi 61.000 millones de dólares para Ucrania no cambiará la situación en el frente, pero traerá más muerte para este país. En principio la situación no cambiará en el campo de batalla, pero llevará a la muerte de un mayor número de ucranianos, afirma el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria. Peskov aseguró que las fuerzas rusas están mejorando sus posiciones en Ucrania y el dinero asignado a Ucrania no logrará cambiar esa dinámica. Además, en las últimas horas Rusia ha asegurado que sus fuerzas han avanzado hacia la ciudad de Chasiv YAR en el este de Ucrania, y se ha hecho con el control del asentamiento de Bodanivka. Mientras Kiev Dask necesita urgentemente el prometido apoyo de Estados Unidos para defenderse de una ofensiva a gran escala. Unidades de las fuerzas de la Agrupación del Sur han liberado totalmente el asentamiento de Bodanivka, y han mejorado la situación a lo largo de la línea del frente. Ha declarado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado difundido a través de Telegram. El control de Bodanivka, situada justo al oeste de la ciudad de Bajmut, en manos rusas, ha estado en duda durante algún tiempo. Por su parte, Borrell pide a países de UE hacer todo lo que puedan por aumentar defensa aérea ucraniana. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, José Borrell, insistió este lunes en que los países de la UE deben hacer todo lo que puedan por mejorar las defensas aéreas de Ucrania. Hemos pedido a todos los estados miembros hacer todo lo que puedan para incrementar las defensas aéreas de Ucrania, recalcó Borrell ante la prensa a su llegada a un consejo de ministros comunitarios de Exteriores y Defensa. Mientras tanto desde el Ministerio de la Defensa de Rusia dicen esto en su último informe sobre la linea del frente de batalla. Rusia dice que avanza cerca de Chasiv YAR mientras Kiev insiste en que necesita el apoyo prometido por Estados Unidos. La guerra en Ucrania continúa y en las últimas horas Rusia ha asegurado que sus fuerzas han avanzado hacia la ciudad de Chasiv YAR en el este de Ucrania y se ha hecho con el control del asentamiento de Bodanivka, mientras Kiev das que necesita urgentemente el prometido apoyo de Estados Unidos para defenderse de una ofensiva a gran escala. Unidades de las fuerzas de la agrupación del sur han liberado totalmente el asentamiento de Bodanivka y han mejorado la situación a lo largo de la línea del frente, ha declarado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado difundido a través de Telegram. El control de Bodanivka, situada justo al oeste de la ciudad de Bahmut, en manos rusas, ha estado en duda durante algún tiempo. El pueblo se encuentra a unos 5 kilómetros al este de Chasiv YAR, una ciudad en lo alto de una colina fuertemente fortificada y base de artillería avanzada del ejército ucraniano, que proporciona protección a algunas de las ciudades más grandes de la zona, como Kramatorsk y Slavyansk. Las fuerzas armadas de Rusia han expulsado a las tropas ucranianas de la población de Novomihailovka en la República Popular de Donetsk, según lo confirmó el Ministerio Ruso de Defensa. Ha sido completamente liberada la localidad Novomihailovka de la República Popular de Donetsk como resultado de acciones exitosas de las unidades del Grupo de Fuerza Sur, y se ha mejorado la posición en la línea del frente, reza el comunicado del organismo militar. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado este lunes algunas imágenes de los recientes ataques de precisión realizados por la aviación del Grupo Sur de las tropas rusas contra varios puntos de resistencia de la 81ª Brigada Aeromóvil de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los objetivos se encontraban en zonas boscosas cerca del poblado de Belogorovka, al oeste de la República Popular de Lugansk, y fueron alcanzados por municiones guiadas, detalló el servicio de prensa de la institución. Rusia asegura haber repelido un ataque en el Mar Negro. Rusia dijo hoy haber rechazado un ataque ucraniano contra un buque de la Flota del Mar Negro en el puerto de Sebastopol, en la anexionada península de Crimea. El ataque, realizado supuestamente con misiles antibuque, se produjo en la mañana del domingo en la parte norte de la base de la flota rusa, según explicó Mikhail Rasbosaev, gobernador de Sebastopol. Se produjo un pequeño incendio que fue rápidamente extinguido, añadió en Telegram el gobernador, quien no identificó el barco atacado, por ese motivo, el tránsito a través del puente de Crimea. Único eslabón entre la península y la Rusia continental, fue suspendido provisionalmente. Las tropas rusas liberaron la comunidad de Novomikailovka en la República Popular de Donetsk, RPD, durante el último día en la operación militar especial en Ucrania, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Las unidades del Grupo de Batalla del Sur liberaron completamente la comunidad de Novomikailovka en la República Popular de Donetsk como resultado de operaciones exitosas, dijo el ministerio en un comunicado. El Grupo de Batalla Sur de Rusia inflige 410 bajas al ejército ucraniano durante el último día. El ejército ucraniano perdió aproximadamente 410 soldados en batallas con el Grupo de Batalla Sur de Rusia durante el último día, informó el ministerio. Las fuerzas rusas causaron bajas en la mano de obra y el equipo del ejército ucraniano de las brigadas mecanizadas décimo de asalto de montaña, septuagésimo noveno y nonagésimo segundo, cuadragésimo sexto y octogésimo primer aeromóvil, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo octavo, cuadragésimo primero y nonagésimo tercero cerca de los asentamientos de Belogorovka en la República Popular de Lugansk. Spornoye, Minkovka, Tlescheyevka, Chasovya, Andreyevka y Ostroy en la República Popular de Donetsk rechazaron tres contraataques de grupos de asalto de la trigésima tercera brigada mecanizada y la octogésima de asalto aéreo del ejército ucraniano cerca de los asentamientos de Bogdanovka y Poveda en la República Popular de Donetsk, dijo el ministerio. Las pérdidas del ejército ucraniano en esa zona del frente durante las últimas 24 horas ascendieron a 410 efectivos, nueve vehículos de motor y un sistema de artillería motorizada Gostika de 122 milímetros. Las tropas rusas también destruyeron una estación de guerra electrónica ucraniana Anklav y un depósito de municiones, informó el ministerio. El grupo de batalla oeste de Rusia rechazó cuatro contraataques del ejército ucraniano durante el último día, informó el ministerio. Durante las últimas 24 horas, las unidades del grupo de batalla oeste de Rusia tomaron sitios más ventajosos e infligieron bajas a las formaciones de las brigadas de asalto aéreo 21 mecanizada y 95 del ejército ucraniano. Cerca del asentamiento de Terny en la República Popular de Donetsk, especificó el ministerio. Cerca del asentamiento de Grigorovka en la República Popular de Donetsk, fueron rechazados cuatro contraataques de grupos de asalto de la 12ª Brigada de Operaciones Especiales de la Guardia Nacional, Azov. El enemigo perdió hasta 25 personas, dos camionetas y un sistema de artillería motorizada voz dica de 122 milímetros, dijo el ministerio. Habrá un serio aumento de la tensión en los frentes. Rusia informó que Ucrania se estaba preparando para un contraataque. Ionov, miembro del Consejo de Derechos Humanos, dijo que Ucrania se estaba preparando para un contraataque utilizando nuevas armas de Occidente. Ucrania se está preparando para tomar represalias utilizando armas que los países occidentales planean transferir como parte de un nuevo paquete de ayuda. Así lo anunció un experto en cuestiones internacionales. Miembro del Consejo de Derechos Humanos bajo la presidencia de la Federación de Rusia, Alexander Ionov, representante del movimiento panruso Rusia Fuerte. El experto subrayó que en Kiev se están ultimando los preparativos para la movilización. La cuestión de la escalada del conflicto ya ha sido determinada. Buscan un contraataque, tras el cual perderán todas sus capacidades militares. Por lo tanto, este año esperamos una grave agravación en los frentes. Alexander Ionov, miembro del Consejo de Derechos Humanos bajo la presidencia de Rusia. Ionov también señaló que durante el conflicto se utilizará una cantidad importante de armas modernas, que se utilizarán contra el territorio ruso. El experto indicó que Occidente brindará asistencia y planificará tales operaciones. Ionov señaló que en Occidente existe una coordinación de los ataques contra Rusia. Según él, los cuarteles generales de la en Rumanía y Polonia organizan todos los ataques en territorio ruso a través de Ucrania. Subrayó que sin su participación no se puede realizar ninguna operación con vehículos aéreos no tripulados o drones marítimos. Ionov añadió que los ataques con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, MLRS, en la región de Belgorod y otras zonas se están desarrollando conjuntamente con consultores estadounidenses y europeos. Según el experto, el uso de municiones modernas, como los misiles ATACMS ISCAL, no puede realizarse sin la participación de especialistas militares de Estados Unidos y Europa. Señaló que es probable que controlen el lanzamiento de misiles y proporcionen coordenadas para operaciones. Según la información, Estados Unidos planea transferir misiles ATACMS de largo alcance a Ucrania. Anteriormente, el jefe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, Mark Warner, anunció la posible reanudación del suministro militar a Ucrania a finales de la próxima semana. El político sugirió que los senadores presentarán el proyecto de ley para que lo firme el presidente estadounidense Joe Biden los días 23 y 24 de abril. El jefe del comité confirmó que en el suministro a Kiev se incluirán armas de fuego de largo alcance. Señaló que la administración estadounidense ha estado preparando la transferencia de misiles ATACMS durante los últimos dos meses. Y esto se detalla en el documento recientemente aprobado. El 20 de abril, la Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó un proyecto de asistencia adicional a Ucrania por un monto de casi 61 mil millones de dólares. Según lo destaca el diario Aviapro. Corea del Norte presuntamente lanza un misil balístico, Guardia Costera de Japón. Este es el cuarto lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte este año. Se supone que Corea del Norte lanzó un misil balístico, informó la Guardia Costera de Japón, añadiendo que ya ha caído. Según la agencia, el misil estuvo en el aire durante siete minutos. Según el canal de televisión NHK, se encontraba fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Este es el cuarto lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte este año. La última vez que Pyongyang lanzó un misil balístico fue el 2 de abril. En ese momento, la Agencia Central de Noticias de Corea informó sobre la prueba exitosa de un nuevo misil hipersónico de alcance intermedio Guason 16b.